que tal amigos del ángel metropolitano el américa no gusta pero el américa gana el américa saca los resultados a pesar de todo nico castillo henry martín lesionados se fue marchesin se fue edson se fue mateo pero el américa responde ochoa está feliz de haber regresado en una decisión que él dice tan solo le tomó cinco minutos el américa sufre pero saca los resultados y al fin y al cabo es lo importante además a media semana perdió la copa de campeones frente al campeón de la mls el equipo de atlanta y eso dolió al américa que ahora va a la copa de la liga para enfrentar a tigres mientras que cruzazul va a estar enfrentando al equipo de el galaxy si una américa que marcha bien pero un cruzazul que despierta y termina derrotando al atlas por marcador de tres por uno y un caraglio que anda en plan de goleador un puebla que ve caer la cabeza de cheliz primer director técnico que cae en esta temporada y es que la paciencia es nula después después de perder con el equipo de pachuca y que me dice usted del atlético san luis que apenas empata con tigres o que me dice de rayados de monterrey que humilla un toluca que está a la baja o un veracruz que ya llegó a 31 partido sin poder ganar y está cerca de una marca mundial vaya torneo mexicano y eso que apenas va a la jornada cinco donde santos continúa todavía dando de qué hablar al igual que los gallos blancos del querétaro y en el mejor partido de la jornada león derrotó a chivas cuatro por tres con dos goles anotados por jota jota macías vaya 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 como son las cosas vaya 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 en un torneo mexicano lleno de sorpresas como sorpresa fue la convocatoria de jóvenes para un microciclo que ha hecho el tata martino y que tendrá lugar en la presente semana pensando en la liga de naciones de concacaf carlos vela continúa imponiendo récord de goles en la ml es y el equipo de los ángeles continúa viento en popa chicharito hernández anota su primer gol del año con el equipo del west ham primero que anota con la camiseta número nueve guardado y laines no ven acción con betis y real madrid comienza bien su liga ganando y barcelona lo hace perdiendo un baile munich que comienza empatando al igual que un manchester city que empató su segundo partido de la temporada y un andy ruiz que anduvo de tour en méxico ya ha sido claro no quiere ir a pelear a arabia saudita a menos que le concedan lo que le está pidiendo al promotor como campeón mundial de peso completo así están las cosas así se manejan y así se manifiestan en un deporte en un deporte que no para y que semana a semana nos depara sorpresas un saludo virtual a través del ángel metropolitano no para y que se sienten la 石 pero no para y que se siente la general